Desde aquí bajaríamos Ya digo que en este caso no hay mucho peso Y una vez que tienes esta posición Bueno, 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 bueno Vamos a entrenar... No, todavía no Todavía no vamos a entrenar, luego, luego Luego, no vamos a hacer spoiler Tengo dos cartas en mano Yo tengo un... Es real Pues eso es recta, matarlo, evidentemente No sé muy bien, por qué Lo ha tirado, es que para Rico ¿De quién es el avatar de mi bote? Si casco de megaman Casco de megaman Hostia, está muy guapo ese, ¿eh? ¿De quién es? Parece sospechoso ¿No será tuyo el tanguillo? Para que el durmiendo entre peces No se lo pueda tirar Ojo, Celenda Pero bueno, un nuevo sub Madre mía El tanguillo Muchas gracias por regalar ese sub Ahora me tenéis que decir Eh... ¿Quién va a optar a la tirada En la ruleta? De la suerte ¡Ojito! Regaló ya 7 suscripciones en el canal El tanguillo está loquísimo Pero no me habías dicho que está dentro de 5 días nada Para que te vayas Pandora Me faltan más o menos 7000 suscripciones más Y ya podemos hacer el cambio Aunque... Quiere acabar ronda Lanzamos esto Muchísimas gracias, de verdad Eh... Celenda El tanguilla Poneros de acuerdo en quién va a hacer la tirada Bueno, igual el refuerzo, ¿eh? Con el refuerzo ya le saco ventaja de mesa Aquí Y aquí Se puede hacer los daños para tirar al nexo Yugo, pasa que me pasaba del presupuesto del mes En gastos para Twitch, jaja Pero no importa Merita la ocasión Muchísimas gracias, de verdad Celenda O sea, se agradece infinito No sabes cuándo ¡Ojo! Baloncesto Lanzo allá Musica super de chill, ¿no? En este modo ¡Hola! Las van en bola ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Termino la partida y te explico Tienes que hacer una tirada En la ruleta del canal Ya hay premios Cosas para el entrenamiento Cosas para trolear Este tiene mucho que perder Esta vez Robamos un adepto GG Ya no hace falta ni que tire Lo de inflar a todas las unidades Está bastante rojo de probar, ¿eh? Vale, vamos con la ruleta Este es el peque, gente Este es más pequeñito que Monchi Bueno, ya se ha puesto muy grande Vale, vale, vale Tiene que venir solo cuando él quiera Si él quiere venir Echa un vistazo Y luego se va Y este es Monchi Hola, chicos Soy Monchito Yo soy el auténtico Monchi Mira que he dicho Adiós, un placer Tengo cara un poco de enfadado No me gusta estar aquí Con el foco este Que está aquí alumbrando Señores Adiós Que así estoy también un poco con ellos Que yo aquí mucho tiempo metido Y los pobres están locos No están acostumbrados Vale, vale, vale Recordamos que esta tirada Es para Zelen Zelen Esta tirada es tuya Vamos a ver qué te toca Si añadimos algo en el entrenamiento Por cierto, no me habéis dicho, gente Si mejor con esta luz O con esta luz Zelen Eh... Suerte Y a ver qué toca Let's go Vámonos Puede ser el premio gordo Puede ser un premio Puede ser un troll Ojo Ocho cul pesado Otra vez No Pues nada, gente Vamos a ejercitar bíceps En el día de hoy No ha habido premio No ha habido Battle Royale Tampoco ha habido trabalenguas Eh... Más para la rutina Más para la rutina Voy a preparar el escenario The Masking Oh... Viego Se vino Viego Madre mía Este es difícil GL Gente, buena suerte Gente, no quiero poner la cámara Hasta que termine La pelea Para no espolear Estoy repasando Tenemos para entrenamiento Un curl de bíceps alterno Diez repeticiones Ocho curl pesado Dos series Y diez squats Pesado Con barra Me he subido el peso Que he podido Vale, tampoco me quiero estar subiendo Todo lo de abajo Que luego lo tengo que volver a bajar Mira, hasta me voy a poner los guantes Que me los he subido Los guantes de entrenar ¿Cómo ponerte macizo con Yugo? ¿Cómo ponerte mamadísimo? Bienvenidos a Punte mamadísimo Con Yugo The real power of the warrior Of the warrior Ya me estoy viniendo muy arriba No, a ver gente Yo no he dejado de entrenar Lo que sí que es cierto Que con el confinamiento Este año pasado Sobre todo en navidades Me he hinchado de comer Vamos guerrero Davai Ya entendí la referencia Evadín es seguido O sea, yo pensé que no Pero Evadín es un youtuber Que sigue a mucha gente Enrique Omega Explota GG Lo habéis intentado gente Este jefe todavía se atraganta Bienvenidos Pero falta Falta Quitar los avatares Creo que habría que Quitar los avatares No, venga Lo hacemos con avatares Modo 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 full Modo full coñas Perfecto Con avatares Eso sí Lo voy a bajar un poquito Así Bienvenidos avatares Al gimnasio Hay que Hay que motivarse gente Me he subido un par de cosas ¿Vale? Para hacer chorradas Simplemente lo que sería Ir bajando así ¿Vale? O sea, hacer unas sentadillas No sé si se ve bien gente Si no puedo bajar un poco más la cámara Hacer unas sentadillas de media altura ¿Vale? Que no sean ni sentadillas de un cuarto Que básicamente es Esto Una flexión leve Ni tampoco sea una sentadilla muy profunda Sino que sea Bajar más o menos de aquí ¿Vale? Profundo sería Por aquí Pues más o menos por aquí ¿Yugo hace esto cada directo? Sí Enrique No, es el especial hoy gente Quería hacer Pues un poquito más eso Enseñar un poco más de mi vida Luego vamos a hablar de cosas de aquí De la habitación ¿Vale? Por el especial 50 mil Ahora que lo veo de lado Yugo Comer bien Descansar bien E ir subiendo el peso Eso es lo que a mí me ayudó En su día A progresar más rápido en pecho Siempre recomiendo Flexionar un poco las piernas Porque así descansa un poco la espalda Y una vez que tienes Esta posición ¿Vale? El brazo Que no se mueva De esa línea recta Eso es nada Yugo A ver Se nota que me he tirado también No puedo hacer nada Gente Tengo culazo ya Me he tirado muchos años Entrenando pierna Tengo culazo Tengo culazo Tengo culazo Mejor hacerlo A ver Enrique Cuanto más tiempo esté el músculo Bajo tensión Aguantando el peso Más vas a entrenar Lo suyo es hacer más o menos Una bajada Que sea No exagerada ¿Vale? Porque si no ya entraríamos En tiempos de 4-1 Y demás Pues hacer una bajada Normal ¿Vale? Y subir más explosivo Tener una bajada normal Y subir más explosivo Luego puedes jugar Con los tiempos De 1-4 Que subes en 1 Y bajas en 4 1-2-3-4 1-1-2-3-4 Más todas las que he explicado antes O sea Flexiones en el suelo Tienes Para aburrir Si tiene culo Sí Gente Ya no voy a bajar la cámara más Porque si me estáis mirando el culo Todo el rato O sea Por favor Se supone que estoy Senderando con Yugo Subiendo la temperatura con Yugo No lo sé Yo Me estoy subiendo la temperatura Ya Me van a banear de Twitch O sea Creo que esto se puede hacer todavía en Twitch O sea Es que no estoy haciendo nada malo O sea Me voy a poner a hacer una sentadilla Si se ve el culo Es porque Está ahí No sé No se ve nada el culo Rip Sorry Y no habéis eso de mirar a un lado ¿Vale? Siempre es recomendable que el cuello siga La línea Normal De la columna Como si tuviésemos una escoba Que va justo desde nuestra cabeza Hasta el culete ¿Vale? Después de entrenar con Yugo Viene Dúchate con Yugo Eh Cebrosito Voy a tener que ir a darme un agua al final ¿Eh? Simplemente con el foco y todo esto Estoy sudando Eh Yugo Sé que estás tratando de explicar Pero no puedo prestarte atención Con ese clazo Frente mío Es muy recomendable Cuando vayamos a coger una barra Para hacer bíceps Que sea la distancia de nuestros codos Que a su vez es la distancia de nuestros hombros Ni juntéis mucho Que os vais a joder las muñecas Ni abrir demasiado ¿Vale? Distancia de hombros Y lo mismo que he explicado antes Con las mancuernas ¿Vale? Es que si me pongo de lado Malditos Me van a estar mirando el culo Tío Me voy a bajar un poco A bajar un poco Dos Tres Y ya voy jodido ¿Eh? Ay mami Veinte Y ya no quiero hacer más Que se me puede caer un brazo Ha estado muy divertido Esto que no lo había hecho nunca Espero que os haya gustado Ya veremos si repetimos alguna vez más ¿Vosotros sois de horóscopo o no? Que voy a hacer esta pregunta ¿Vosotros sois de... Cuando conocéis a alguien Me da igual Un chico Una chica Antes de preguntarle el nombre y la edad Le preguntáis ¿Qué signo eres? Hola Te he visto aquí sentada tomando algo ¿Qué signo eres? Yo le digo ¿Cuál es tu main en el LOL? Sí, Sebas Creo que es mejor Mejor frase para entrar Bueno, primero aquí tenéis Este es mi micro ¿Vale? Maravilloso Que está con una goma de pelo Aquí cogido ¿Veis? El antipop El ya mítico cuaderno ¿Vale? De donde se apuntan Todos los castigados del directo Tablas y demases Alfombrilla esta Que tiene más años que No sé cuántos años tendrá esta alfombrilla Bueno La silla Aquí es donde apoyo mi culo ¿Vale? Una funda de guitarra Funda de guitarra Bueno, ya no me llega casi el cable, gente La madre ¿Quién me parió? Solo me llega hasta aquí el cable Tenemos aquí la funda de guitarra Con una guitarra adentro Evidentemente Ahí estaría el póster Estos son los estantes Ahí está Se me oye desde aquí, ¿no? Ahí está No sé quién preguntaba por el Ricky Morty Están los muñecajos de Ricky Morty Que son un regalo del año pasado De hace dos años De hace dos años Con el botón de YouTube De los 100.000 Del canal antiguo Ahí arriba No sé si se ve Está el único pop Este que tengo Solo tengo este Un copop Que es el El Reaper Del Overwatch No tengo más No tengo más Tampoco quiero más Pero bueno Esto me lo regalaron Así que pues digo Mira Como los gamers De verdad Como los gamers pros Que se ponen estas cosas En las estanterías Pues ahí lo ponemos Luego aquí tenemos El auténtico Yugo ¿Vale? Tengo otro Lo que pasa que no me lo he traído Todavía a esta casa Esto se lo he dejado A mis gatos En algunas ocasiones Y se vuelven locos Con esto O sea Es una locura Es por el pelo Este que tienen Lo enganchan Y lo matan Así que está ahí Bastante arriba Para que no lleguen Ahí hay un montonazo De juegos De la Play Play 3 De la Switch De la Wii U De PC Películas varias Esto que es La estrella de la muerte Que esto tiene Esto tiene casi Más años que yo Esto Que parece una chorrada Lo voy a poner aquí Esto haces así Y ojo 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 Todo lo que tiene dentro Esto la verdad Que me lo he dejado hace poco Es un recuerdo De cuando yo era Pues mocoso Y me hice Ilusión Ver que estaba En buen estado Y me la traje para acá Además ahora Viendo las pelis nuevas De Star Wars Mandalorian Y demás Digo Uu Esto tengo que llevarlo aquí ¿Qué más tenemos ahí? La mochila Bueno Más que la mochila De deporte Ahí arriba Está la mochila De Para las comidas Por cierto gente Yo estoy hablando Y no sé si me escucháis Desde esta distancia Pero bueno Yo sigo hablando Luego ahí tengo Las dos figuras Que tengo De Goku Y Bardock Que es lo único Que tengo De Dragon Balls Luego ahí están Libros varios De lectura Arriba tengo La caja de la Wii Que creo que ya no se va a ver De hecho puse un tweet Donde enseñaba Un poquito esto Y luego aquí me parece Que había Sí Estas también son Bastante antiguas Aquí tenemos Mira Un Dark Dark Persian De Pokémones Y Esta es la silla secundaria Es que tampoco tengo Mucho más en esta habitación Esta es la silla secundaria Que también está bastante guapa La tienen reventada Los gafos Como se puede observar Esto es Puro destrozo de gato ¿Vale? O sea Gracias Monfli Gracias Monchito La guitarra La llena La tengo un poco Venga Vamos a llevar la guitarra A la mesa de análisis Va A ver como puedo colocar La cámara por aquí ¿Qué tal se ve? Voy a necesitar Unas cenas Oh Dios ¿Qué haces ahí? ¿Qué? ¿Eh? ¿Eh? Deja uno Oye Por favor Déjate acaparar mi directo Eh... Queremos ver una guitarra ¿No sabes lo que es una invitación a marcharse? Por favor Ya sé que estás muy aburrido Ve a jugar con tu hermano Ve a jugar No me revientes por favor El pantel este del chino Ya venga Venga Te acompaño a la salida Vamos Yo lo acompaño Venga por allí Por favor Márchese ya Por favor Está loco Perfecto Ahí El pecho de yugo de fondo Y estoy muy contento Porque han salido de muy buena calidad Sobre todo para tenerlas de fondo O sea es que Tienen buen detalle Y luego esta que tenemos aquí Que también está bastante guapa O sea No son de estas típicas figuras Que pillas por ahí Que Puse también en Twitter Una de Un vegeta Que salía con un ojo Para cada lado O... Qué horror De verdad O sea está Está muy conseguida Toma copyright Este anime gente Es muy antiguo Es de los años 80 Y me gustó muchísimo Me viene el estribillo Copy copyright Copy copyright Esto del que No conozca la serie Y no la haya visto Pues dice Vale Yo Me voy a quedar aquí Me voy a quedar aquí Aquí me quedo gente ¿Cómo es? Así Como si fueran Mis marionetas Madre mía Lo que hace El aburrimiento Y lo llevar aquí Tantas horas Mueve los hilos Mueve los hilos Bueno Que se viene Se viene Se viene Get ready For the next battle Ves efectos especiales Esto ha sido Ves efectos especiales 2.0 Buah chaval Que efectos especiales De jefe Madre mía Gente Música épica Llega el duelo Linces dorado Versus Kennery Menudo criticazo Están dándolo todo En la arena Kennery Versus Linces dorado Linces dorado Está muy tocado Contra ataca No pierde la esperanza Mete un criticazo A kennery Que iguala las zonas De momento Necesita esquivar Está sufriendo Linces dorado Vuelve a atacar Todavía no ha dicho Su última palabra Pero viene Kennery Si no falla Esto está terminado Linces dorado Tiene el corazón En un puño Puede que muera En cualquier momento Contra ataca Kennery Kennery Le queda un soplo de vida Contra ataca Si no falla Esto está terminado Y se lleva a la victoria Gigi 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 Vámonos Vámonos Kennery 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 Me van a echar Me van a echar A ver Paro Poder retransmitir En modo más Terrorifico La hiena Dos tipos Que van de casa en casa Que les piden ayuda Son recreaciones Como si ocurriesen Cosas paranormales En las casas Les llaman Y ocurren cosas Ellos van a ver Que ocurre en las casas A ver si pueden ayudar Y básicamente Estamos viendo Uno de esos episodios Que reaccioné Hace Tres semanas En el canal pequeño Lo que pasa Que salen los subtítulos Abajo Pero lo tapan Los avatares No sé si se oye gente Se oye como las risas Del pequeño Timmy Ojo Ojo ¿Quién es ese? Hola ¿Eres el esposo y padre? Pero si mide Dos metros diez No enfoca bien La cámara Por algún motivo Y le da Yuyus en la mano Mirad la mano Por favor Ojo Eva Va la hija A la habitación De la madre ¿Qué? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Parece que se estaba rompiendo La columna ¡Lol! 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 ¡Mama! ¡Mira lo que es hacer! ¡Mama! ¡Mira! ¡He aprendido! ¡Hace la mesa invertida! Y tose a la vez ¿Eh? Se le ha metido algo En la boca A la madre Madre mía Están súper a salvo En esta casa Todo normal Otra cámara Que se va a la mierda No llega el presupuesto Para cámaras ¿Eh? Señores Parker ¿Es este? Se fue de viaje Sí Está en el sótano Que le estamos haciendo Una reconstrucción facial Vamos, vamos Se da mal rollo ¿Qué estaba haciendo ahí? Exactamente Iba a tocar el piano Vamos a ponernos En un momento En que esta situación Sea real Sé que estás asustado Pero no podemos Irnos de la casa Todo tiene muy buena pinta Hay que quedarse Hasta el final Podemos morir Pero Es un buen documento 100% real ¿No? Si este tipo Es un peligro Para su familia Hay que quedarse Y grabarlo Si está toda la familia Muerta Y luego nos mata A nosotros Hay que quedarse Y grabarlo Aunque nos mate Lo grabamos Ese soy yo Por las mañanas ¿Me levanto? ¿No me levanto? A ver ¿Qué tal está mi muñeca? Ay, estoy muy cansado hoy Venga No siento las piernas Vamos Que no puedo levantarme Hoy Estoy reventado Dios Dios Así voy por las mañanas Mamma mía Ah Qué agujetas tengo Me pasé en el gimnasio ayer Unirse al jefe Tenéis un minuto Unirse guerrero Unirse mago Unirse sacerdote Bienvenidos A la franja horaria Más gamberra Más perra Más No sé Tengo el cerebro cansado ya Pero bueno Estas horas de la noche Donde apetece Ponerse más Más picantón Más Más contentillo Más Diablesillo ¿No? Más De guerra un poco Así que Bienvenidos al espacio 18 más Como dice Julieta Kailena Adelante Con el jefe Ancien Grandmaster Te doy el paso Comando Play Comando Play Comando Play Siempre alerta está Uno Ojo eh Que ha llegado ahí Los rezagados Sabio y Nico Alguien más Comando Play Que nos vamos Nos vamos El último de los mapas Señores Zelen también llega Y Y Nadie más Nadie más Nadie más El Zekiel también se apunta Madre mía Estamos 15 Estamos 15 Lo vamos a petar Somos muchos Somos muchos Va a estar difícil quedar primero Pero necesitamos gente Porque la gente Se muere por el camino Entonces cuanta más gente seamos Más gente puede morir por el camino Y más gente puede llegar al final O sea Necesitamos gente Venga Al lanzo ya Señores Creo que estamos bastante ¿No? Y los que no se han apuntado ya Será que están durmiendo Han dejado el directo AFK O lo que sea O no quieren par Vale Siguen llegando gente de última hora Bienvenidos todos No pasa nada Tienes la puerta de mi casa abierta Entra Pilla lo que quieras de la nevera Aquí te esperamos Te esperamos esta mañana Si te quieres unir Si alguien se quiere unir A las 6 de la mañana Podemos esperar ¿Qué ha pasado Tiago? ¿De dónde ha caído Tiago? Dios mío Se ha saltado una rampa el tío Se ha saltado una rampa Se ha tirado loquísimo Vale Ahora se queda ahí Se va a tomar una falta Ahí parado No pasa nada No tiene prisa Blasebas Muchísimas gracias por ese follow Se agradece muchísimo Welcome Seguimos aquí subiendo Por la helice Helice ¿Qué helice? Yugo por favor Vete a dormir Ya llevas casi 11 horas de directo Es una espiral Seguimos aquí por los caminos de hielo Alguien se ha caído Dice yo paso ya Que hace demasiado frío Me voy al desierto Mejor a buscar agua Y por aquí está bajando Julio Julieta Julieta Julio Julio Julieta Y... Mucha gente ahí atrasada Mucha gente atrasada Que no retrasada Es diferente Va a ser Julio El que se lleve el top 1 En esta carrera La verdad que ha estado bastante interesante Bastante guapo este mapa Muy buenas Nico Hola Welcome Y llega Cejoaco Ya todo el mundo Eh... Julieta Julieta ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado Julieta? La emoción de llegar a la recta final Ojo Es que resbala tío Si vienes muy pasado de folle Te vas a la mierda Eh... Julieta ha tenido una gran actuación Pero ha decidido que se va también al desierto Este mapa Parece ser que ahí llega a Kennedy Va a caerse Fuera Fuera Fueraísima Comienza el Battle Royale Tengo que enchufarme otra vez el micro Para retransmitir esto Dios mío Como Dios manda Aunque no se puede gritar Ya van a ser las 3 de la mañana en breves Tenemos a Lucho por la izquierda Que va progresando Contra Julieta Lecequiel por la derecha Con Zombie Cae un botiquín en toda la cabeza De Zombie Puede que lo pille Lecequiel Lo ha cogido Zombie Finalmente Se están pegando entre medias De lo que viene siendo el cementerio Están por ahí las momias Está por ahí Eh... La chiquilla del exorcista Están todos Están todos Hay un montón de avatares blanquitos Que no tienen ni equipo Están pegando directamente a puñetazos Importante que el ganador Se llevara 500 monedas Jorge le queda solamente un toque Se pega contra Lucho Se lo lleva Queda Zombie Zelen En todo el medio Tiago tiene bastante vida también Cuidado que lleva Que lleva Que lleva Tiago en la mano Que lleva tío No se si lleva Lleva un papel Un kleenex Una banana Que es eso que lleva Tiago Cuidado que se freta contra Zombie Son los dos últimos Importante ese botiquín Parece ser que van a pasar de él Zombie se pega contra Tiago Vamos a ver si se cruzan Corre Zombie Corre Corre Le está pegando por la espalda Puede que llegue por un botiquín Se da la vuelta Dios ¿Quién se lo lleva? Tiago No puede ser No puede ser Rubada en el último segundo Parecía que se lo llevaba Zombie Parecía que se lo llevaba Zombie Se lo ha llevado Tiago Enhorabuena Enhorabuena Tiago Crack 500 monedacas Ya te puedes equipar el avatar full Perdóname que no te grite más Para celebrarlo Pero no son horas A cambiar la banana por una espada Señores Que descanséis Que paséis una buena noche Cierro de aquí Que seguro que Mis vecinos me están odiando Y hasta la próxima ¡Gracias!